Mira esto Mira esto Ey, 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 que te pasa llave Entonces loco, entonces loco, ey Ey, el teléfono, ey Mira esto Oh, no Hey A ver, ¿no? A ver, ¿no? A ver A ver, ¿no? Ah, bueno, bueno, yo estoy ayudando Dame un minuto y yo te llamo de seguida, vale No, no, yo me desocupo como en media hora más o menos, dale Apenas que estoy desocupado que tengo eso Eso listo y yo te aviso Dale, dale Oh, no O O O O O No sé que no ha llegado más nadie, ¿eh? ¡Mira esto! ¡Oh, no! ¡Mira esto! 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 Si quieres pedir una para ti nos estamos y hablamos aquí los dos... ¡No, no, no! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Oh, no! Ahora, ¿qué vale? ¡Mira esto! 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 ¡Está gaseoso! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué vas a hacer con el teléfono? ¡Ey! ¡Dame el teléfono! ¡Dame el teléfono! ¡No, chicos! ¡Esta melodía la que me gané yo aquí! ¿Te oye un poquito, qué? ¡Uh! 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 Ni me comí el chorizo yo ni nada. Vine para el chorizo y se lo voy a comer. ¡Ah! 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 ¡Mira esto! ¡Ey! 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 ¿Qué te pasa? Ya ves ahí entonces loco ¡Ey! ¡Ey! ¡El teléfono! ¡Ey! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Cómo va a hacer aquí! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Vas a terminar de comer la comida! ¡La gaseosa! ¡El teléfono! ¡Búsqueme el teléfono ya ves! ¡Búsqueme el teléfono ya ves! ¡Búsqueme el teléfono ya ves! ¡Ah! ¡Esta es una broma hermano! ¡Porque no me hace dañar el teléfono! ¡Ah! ¡Homba! ¡No sé si no es hermano! ¡Como no hombre! ¡Es una broma que estoy haciendo algunos videos pero! ¡Hombe! ¡Ya! ¡Hombe! ¡Ya! ¡Ahora sin teléfono! ¡Sin comida! ¡Sin nada! ¡No! ¡Ya la comienza la pago porque el celular... ¡Y entonces que hay en el agua, mira! ¡Quién va a sacar teléfono de ahí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero que no fue mi intención! ¡Para que lo coloque aquí en toda la orilla! ¡Hombre! ¡Ya ves, yo me coloco donde yo quiera hermano! ¡Cómo vamos a hacer ahora! ¡Ah! Me tiene que pagar el teléfono porque hay entonces Los teléfonos también tenemos que pagar Yo pago esa gaina Mira tú